Hola vecinos de San Bernardo, bienvenidos a una nueva clase de Zumba. Mi nombre es Sandra Conejeros, instructora de Zumba de la Municipalidad de San Bernardo. Para eso me preparé con mi botellita con agua y una toallita. Así que comenzamos, música DJ. Arriba, destiro, muy bien, y me quedo ahí, marcando, paso de merengue, muevo. Mira, bajo. Cambio, muevo la cadera. La otra, y... Dale. La otra. Un poquito. Vaya. Coba, coba. Coba, coba. Coba, coba. Esta. Mira. Tengo. Dale. Esta. Arriba. 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 Rapidito. Arriba. Rapidito. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Esa. Y... Otro. Otro. Hay si te gusta más cocina. En el mismo es su cosita. En el mismo es su cosita. Un salito. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Esa. Muy bien. Quiero. Essa. ¡Woohoo! De nuevo. Arriba. Otra, galera. La otra. Lentito. Practica conmigo. Arriba. De nuevo. Ahora viene mucho más rápido. Muy bien, mira. Vuelta. Vuelta. Arriba. Dos oídos. Arriba. Descansa. Llevo. Tres. De nuevo. Cogido. La otra. Cogido. Nuevo. Arriba. Nuevo. Cogido. 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 Muy bien, mira. La otra. Atrás. Y. La otra. Abaño. Cogido. Hasta ahí. Abaño. Sigo. Uh-huh. Tocita. Hey. Uh-huh. Eh. Hasta ahí. Abaño. Me queda ahí. Arriba. Y seguido. La otra Vamos, seguimos Manito Doble Dos Deja Trigo Doble Dos Dos Avanza, mira Hasta ahí, una y una Atrás Una y una Y Dale Atrás Hasta ahí Giro Arriba Al otro Arriba Lera Cambio, abajo Arriba Espacio para adelante Avanzo Atrás Y Atrás Dale Y Eso Mira, avanzo Esta Vale Descanso 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 Arriba 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 Esa Sale, atrás, hasta ahí, esto. ¡Esa! ¡Siguimos! ¡Vamos! ¡Siguimos con la salsita ahí! ¡Esa! ¡Mira! ¡Dale! ¡Adelante! ¡Woo! 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 ¡Atrás! ¡Esa! ¡Uno solito! ¡Mira! ¡A los otros! ¡Vale! ¡Siguimos! ¡Esa! ¡Vale! ¡Parrito! ¡Woo! 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 ¡Vale! ¡Ahora! ¡Woo! 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 ¡Atrás! ¡Oye! ¡Woo! ¡Abajo! ¡Salsa! ¡Esa! ¡Woo! ¡Esa! ¡Siguimos! ¡Vas! ¡Vale! ¡Esa! 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 ¡Vale! ¡Esa! ¡Esa! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Woo! ¡Woo! ¡Esa! 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 ¡Va otra! ¡Abajo! ¡Doble! ¡Va otra! ¡Mira! ¡Muevo! ¡De nuevo! ¡Esa! ¡Baila! ¡Dale! ¡Baila lo que baila con la puta! ¡Y goza! ¡Dale! ¡Mira! ¡La otra! ¡Dale! ¡La otra! ¡Listo! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Cambio! ¡Hasta el instruz! ¡La otra! ¡Esa! ¡No! ¡La otra! ¡Esa! ¡Nos fuimos! ¡Y! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila lo que baila con la puta al pie! ¡Y goza! ¡Gosa! ¡Muevo! ¡Gosa lo que goza con la puta al pie! ¡Baila! ¡Baila! ¡Esa! ¡Baila lo que baila con la puta al pie! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Muevo! ¡Ay suba lo que suba con la puta al pie! ¡Gosa abajo! ¡La otra! ¡Sigo! ¡Baila lo que suba con la puta al pie! ¡Cambio! ¡Muevo! ¡La pollera! ¡Eh! ¡Bien! ¡Cómo estuvo eso! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Muevo! ¡Muevo la cadera! ¡Suelto! ¡Eso! ¡Muero! ¡Mirad! ¡La otra! ¡Me quedo ahí! ¡Más rapidito! ¡Muevo la cadera! ¡Vale! ¡Dale! ¡Toma aire arriba! ¡De nuevo! ¡Al otro lado! ¡Sacudo! ¡Al otro! ¡A frente! ¡Ciro! ¡Y! ¡Hasta ahí! ¡Un saludo! ¡Ciro! ¡Replicame los tambores! ¡Al otro! ¡Un saludo! ¡Ciro! ¡Cruzo! ¡Ciro! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Ciro! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Otra! ¡Hasta ahí! ¡K baixo! ¡Vale! ¡Yujú! ¡Listo! ¡Lanzo! ¡Lupa arriba posible! ¡Otra! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Al lado! ¡Vira! ¡Arriba! ¡Ligo! ¡Li! 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 ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Lado atrás! ¡No equivoques! ¡Li! ¡Li! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Listo! ¡Lanzo! ¡Lado atrás! ¡Y! ¡Al lado! ¡Esa! ¡Lado! ¡Fuera francao! ¡Apores venezolanos! ¡Qué bien! ¡Suso! ¡Campo! ¡Venezuela! ¡Recorrer la costa entera! ¡Yo te llego a Barlovento! ¡Y después pa' Chimera! ¡Campo! ¡Vámonos pa' la pedra! ¡Ya que comienzo ya la fiesta! ¡Se impregnó la fogata! ¡Con tambores! ¡Reviento! ¡Otra vez! 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 ¡No! ¡A los dos lados! ¡Tú eres tan bella y te estás molestando! ¡Rapuñito! ¡Para que todos bailen! ¡Como un pueblo unido! ¡Vale, mira! ¡Concrito! ¡Woo! ¡Woo! ¡Lo que te aprovechan! ¡Yahoo! ¡Ja! 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 ¡Lo que te aprovechan! ¡Camones! ¡Aquí va, mira! ¡Mira el final de tu que la luz se va a prender! ¡Y arriba está mi hoy es sexy que todo lo da! ¡Ja! ¡Ja! ¡Woo! ¡Apa! ¡Ja! ¡Ja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Aguita! ¡Bajamos un poquito la intensidad! ¡Mira! Al lado. Bien romántico. Sí. Arriba. La otra. Arriba. Un, dos, tres, avanso. Adelante. Mira. Un, dos, tres, avanso. Otro. Una, dos, tres, al otro. Como nadie lo había hecho. Cambio. La otra. La otra. La otra. La otra. Hasta ahí. Cambio, mirá. Dos. Dos. Doble. Más. Dame, cambio, mirá. Dos. Doble. Doble. Seguimos, mirá. Arriba. 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 Sigo. Justo. Arriba. Sigo. Arriba. Junto. Arriba. Esta. Esta. Un, dos, tres, avanso. Adelante. Arriba, mirá. Amigos, ya nos damos de todo. Amigos, con derecho. Cuatro. Dos. Dos. Al otro. Amigos, con derecho. La otra. Esta. Doble. Cambiamos adelante, mirá. Adelante, mirá. Doble. Arriba. Adelante, mirá. Doble. Adelante, mirá. Excelente, muy bien. Vamos, seguimos. Merenguito de nuevo. Dale. Descubro. Adelante, mirá. Listo. Vamos. Tres. Dos. Una. Vamos. Tres. Dos. Una. Vamos. Tres. Dos. Una. Arriba. Al otro lado. Tres. 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba, arriba! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Muva! ¡Arriba! ¡Al lado! ¡Arriba! ¡Al lado! ¡Arriba! ¡Y ahí! ¡Arriba! ¡Esta! ¡Sus bulla! ¡Arriba! ¡Vamos a una bulla! ¡Vamos a una bulla! ¡Vamos a una bulla! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Así no! ¡Arriba! ¡A los dos! ¡Venga! ¡Mueve un pechito! ¡Mueve! ¡Al lado! ¡Arriba! ¡Shook! 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 ¡Yy! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba. Abajo. Aquí en rojo. A la búlla. Esta. Como ya. Vamos a ser una bulla. 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 Para que hagas bulla. Sigo. Uno. Tres. Dos. Vale. Y. Vale. Y. Y. La otra. Abajo. Dale. Arriba De nuevo Mantengo ahí Bajo, mira Junto mis pies a la altura de hombros Bajo Yo te aviso cuando subas Sube ahora lentito Al lado, giro Muy bien Al otro lado Y dale, muy bien Excelente Mira Cruzo Ahí me quedo Muy bien La otra Recuerden que hace sus brazos Hacer ejercicio Haga algo diferente Arriba Muy bien La otra Esta noche me he visto De gala Me pongo bonito Que sea de mis llamas Me siento Contento Estoy contento Hombros Esa Desafirmos Vamos Desafirmos Despacito Al otro lado Volvemos Volvemos Abajo Estiro Y me queda ahí De nuevo Yo te digo Cuando subas Al otro lado Quédate Suéltala Para que se detienta Y los que me acompañaron Hoy día En la clase Se lo agradezco enormemente Un besito Y nos vemos En otra clase Saludos Chau Chau